¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Ya, ¿cuántas cosas hay? ¡Ah! De verdad, y dije, bueno, pues para allá voy, a terminar de hacer una trono, mirale. Está espectacular, la acción, y ya está la invitación. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos llenos de un minuto para volver. Ya quería hacer un minuto con Lidia, de que además, que a Lidia le ha respondado a Lidia, a todos sus seguidores, ¿no? Muchísimo. Bueno, otra cosa, yo voy a contar que tenemos alguno de todas las cosas. ¿Estás contenta? ¡Mira, Lidia, Lidia! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Buen paso, mi vida! ¡Ahora sí! ¡Mira cómo estoy! ¡Muchas! ¡Guau! ¿Cómo te sientes? Siento súper bien. ¡Muchas! 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 ¡Me encantan! ¡Impresionante tu recuperación, Dios! me hice la tibia gordisimo, enorme me hice vivo realmente en 15 años de mi cuerpo o sea, espalda, brazo yo tenía que atraer unas bolsitas que caen bueno, usted tiene que aportarse de pie entre que yo tenía que era descargadora, era grande enorme, lleno de grasa y nada, yo era una comerona señores, Jeffrey logró ponérmelo y quise porque tenemos muchos amigos en común que han cambiado hasta el estilo de alimentar, que te están cuidando muchísimo, se acabaron las pizzas, yo no como arroz yo me he despedido de arroz hace mucho tiempo, desde que comencé con la operación, yo no como pan yo no como nada que tenga que ver con harina y además los dulces no es algo que me haya gustado nunca o sea, que no es algo que me que me duele realmente a mí lo que me duele más es la harina que es el salado que era lo que me gustaba pero ya cuando tú te operas que tú logras el cambio después de ser una persona bastante voluminosa gorda como digo yo sientes una emoción tan grande que te juro con Dios que quieres hacer las cosas bien quieres comer bien quieres comer sano quieres hacerlo todo perfecto porque quieres cuidarte quieres mantener lo que realmente ya y el fin bueno, y me dice reír ¿qué te dice él? que estaba con los mujeres de mano bueno, yo te digo tienes que tienes que tienes que me ha gustado me ha sido un esposo que me ha ayudado muchísimo ha estado acompañando de una manera muy bonita es un poquito canzón para la compañera porque es por la baja no sé qué es un poquitito canzón no sé qué no sé qué es un poquitito 풀 así es por la baja Bueno, vamos a ver. Y la maravillación es un homenaje, amor, pero no su maravillazo, no su reparación es espectacular. Ay, pero no puede ser. Ay, Dios. Ay, fuera de mi vida. No, fuera de mi vida, fuera de mi amor. Ay, amor, mi amor. Ay, amor, qué linda. Ay, Dios, espera, de que en la gente sobrina, que se va a hacer una cosita. ¿Se va a hacer? Sí, se va a hacer. Eso va a poner eso. Ay, Dios, espero. Que estén en la cabeza de esos homen. Ay, me doy, me puse la cabeza de los tíos veterinario. Mira. Ay, mi amor, yo soy admirante tuya. ¿Sabes? ¿Almirante tuya? ¿No es así de eso? Porque tú me admiras mucho mismo. ¿Será que tú me admiras? Eso mismo. Bueno, yo estoy desesperada por trabajar contigo de que estoy en la cariada de Yuma. Algo, puta, todos los hijos. Mira, nos acaban de llamar para una película. ¿Una película? Pero, no sé si tú estás dispuesta, haces la gestión del tiempo. El doble, el doble. Perfecto, claro que sí, claro que sí. ¿Pues perfecto? Yo voy en cinema a las cuatro mil dosas. ¿Vas a hacer el doble en esta figura vosotros? Tiene que pasar por la mamita. ¿Ve? A ver, la parte de atrás ya la tiene ya. A ver. Sí, pero puede ver que aquí, mira. ¡Ahhh! ¡Mira que es mi hija! ¡Mira que es mujer! Bueno, trae a mis sobrinas. A mis sobrinas de esta niña, que ya conocemos nerviosa, porque dicen que no sabe cómo es él. No, pero que se va. ¡Ah, lo sé! ¡Lo aprendo! ¡No! ¡Marece la tercera! ¡Sí! ¡Marece tú! ¡Sí! ¡El doctor se dice que se come! ¡No! ¿Ella se llama? ¿Quieres? ¡Mi sobrina! ¡Mi sobrina! ¡No! ¡Ay! Mejor acompañada imposible. ¡No, no! ¡Mirá! Otra cosa que no hace falta es que me den un par de dudaditas para ver con el marido. Me lo conocí. ¡Pasta, vieron. ¡Porque no caminamos un poco sin más! ¡Hay mucha gente! ¡Porque no caminamos! ¡Porque no caminamos! ¡Pasate! ¡Pasate! ¡Ay! ¡Me lo decían! ¡Y dónde la amo! ¡Pasate! ¡Mirá! 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 Ella es la masajista, el esposo de Gereño. Muy bien. Ella un poquito machillona, pero muy bien. ¿Para yo cómo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, son bien. Vaya, son para la cantidad de secciones de hipo que tienen muy bien. ¿Qué es lo que se llama? No, para nada. El masaje es un poco molesto a los dos o tres primeros días, pero ya después lo piden. Ellas mismas te lo pueden decir porque se sienten aliviadas y así te ayuda para la inflamación. Son los primeros días molestos. Ella tiene 15 años, ella tiene 14. Y te lo pueden decir. Es algo molesto los primeros días, pero ya después se sienten en coma. Es una y una y otra. Y ya el masaje lo va pidiendo, lo va necesitando. Incluso para los hombres. Para los hombres. Sabe que los hombres son más miedosos. Y él añoraba caer el amor de Maribel. Claro, porque es que te ayuda. Porque es que cuando ya ella te saca el líquido, tú sientes que te desinflamos. Y te alivia. De lo contrario, lo que ella no llevaba a mi casa, yo me sentía con mucho líquido en el cuerpo y ahí tú me sentía un poco de dolor. Así que no tengas miedo. No te enamoramos de Jesús, y no te enamoramos de Jesús. Y no te enamoramos de Jesús. Oye, Maribel, me estaba dejando la entrada del conciencia. Dime qué día es para no continuar. Es a veces, pero no me lo voy a hacer. Es el 22 de abril. ¿Y dónde va a hacer? Va a ser el Guasco Center, mi amor. Ya lo saben, el 22 de abril, el Guasco Center. Ustedes tienen que entrar a la página Tiquepase.com, ¿no? Y tú también entras, a Tiquepase.com no te hagas. Sí, 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 sí. Ahora, Dime que Pase.com para que saquen cuenta. Yo me acababa de decir. Primer concierto en Estados Unidos de la diosa en el Guasco Center. Mi amigo de la diosa en el Guasco Center. Guasco Center. Guasco Center. Yo no sé mucho el tiempo, la gente lo mismo con mucho. Qué emocionada estoy, voy a cumplir mi sueño. Eres terminado mal. Sí. Dios, a mí me vamos a decir que tú me estás como muy importante, que tenemos que pasar a hacer. Entonces, yo propongo algo. Vamos a pasar al mundo del cuarto para que las personas sean más o menos de qué se trata. Sí. Ahí empezamos, damos la respiración para que todo el mundo sepa y vamos todos. Así que vamos para allá. Vamos a invadir el cuarto. En mayo. Esta es la masajita de hoy. Y así, entra al cuarto, que eso casi nunca pasa, pero bueno, hoy va a pasar. Vamos a verlo todo por acá. Sí. Tú no te preocupes, Jenny, porque con los senos no llevas masajes. Es sencillito, no te asustes. Vamos a invadirte por un momentico, pero bueno. Un minutico nada más. A ver. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Y tú cómo estás? Sí. A ver, cuéntame ustedes y qué vamos a hacer el día de hoy con los dedos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el tratamiento de los dedos. El cual le va a ayudar mucho en sus partes de sus brazos. Sí. Ok. Y eso, eso le va a ayudar a ella a reconstruir su tejido, a la protecidez, a pegar el tejido. A pegar el tejido. Muchos otros beneficios. Yo creo que eso le va a ayudar también. También la elasticidad de las manos. Sí, porque yo creo que ese tratamiento va a ser un gasto. Y va a ser un delicioso para hacer plastina y colágeno. Ok. ¿Y eso no sale el tratamiento? Yo eso lo recomendé, me acabo de decir, porque eso es lo que yo le recomiendo. Esos son los brazos también. Yo creo que ese es muy difícil. Ah, sí, también. Esto sucede cuando no hacemos los brazos. Sí, es muy común. Los brazos. Es un poco hermoso de todas las manos. Yo creo que es un tejido un poco difícil. Yo creo que es un tejido un poco difícil. Sí, sí, claro. Bueno, entonces yo tengo que dejar a Dios aquí, señores, porque el tiempo se le pasa. Entonces vamos a estar aquí y nosotros seguimos. Dios nos va a dar un ratito. Vamos a seguir nosotros y nos despedimos aquí afuera. Gracias. Disfruta tu radiofrecuencia. Ven, ven por acá. Sí, ¿para qué? Imagínate, nos quitan el like porque ahora hay que mirárselo. Ven por acá, señorita. ¿Usted me puso un escándalo de la vida afuera? No, quiero estar un poco lentivosa, porque nos vamos a la sobrina. ¿Ya Jennifer tiene todo preparado? Sí. ¿El proceso de su combinador y todo? Mañana hay que ver todo bien. Entonces, mañana a las 5 de la mañana más. ¿Va a ser la primera? Va a ser la primera. Jennifer, yo te voy a enseñar. A lo mejor el de tu llamas para ver que la persona no huele un pelo para acá. Para despedirnos de nuestro canal. ¿Tu tía? Ya, ya. No me tenía apoyado. Ustedes pasen. Aquí estábamos, al cuartito con la sabrosura. No, yo sé que tú te lo conoces todo, porque mi amor, déjame decirte que tu tía me invade este clima de vez en cuando. Claro. Para si tú no lo sabías, tu tía viene y se cree que está duende, pero bueno, no importa. Yo la recibo porque ella necesita mucha ayuda, ¿tú sabes? Claro. Claro. Si no se falta. Entonces, bueno señores, lo que quería era irme a esa cámara para que ustedes vean el cuarto donde tenemos a todas las pacientes, que nos brindan amablemente su experiencia. Su testimonio. Como Davidia, que le quiero agradecer también ahora aquí en vivo y en público, que ha pasado muchas veces por aquí, y que es una paciente acá profundado también, a muchas amistades. Pero, ¿y seguiré así? Ese, y Tim Luke. Y Tim Luke. Entonces, eh, mira, ahora cuando termine... Yo, Tim, a mí me doy igual. Yo te voy a llevar con mi coordinadora cuando termine porque tú de verdad... A ver si me continúen este cuerpo. Tienes que quedar un poco, deben estar entre todas estas mujeres que ya pasaron por la maquinita. Ay, mi amor, ustedes. Las tienen en el hombro. Las cuatro, la gente es un cartero y no hacen la mitad de mi hijo. Mira, nosotros te vamos a decir el número que tienes que llamar y yo te veo mañana. Uno, dos y tres. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Y cántalo para que se te pegue. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Dale, vamos, vamos, vamos.